¡Dale Sofie! Otra, otra, otra oportunidad ¡Dale, dale, dale! ¡Puede ser Sofie! ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 no pierdas el destino, que si lo quieres, no pierdas el destino. Si quieres un gran, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el destino, que si lo pierdes, no pierdas el destino. No pierdas el destino, ya le diste dos y que no se acabó. Ya pegas. ¡Puerte, Style! ¡Pégale, Style! ¡Nueve desde aquí! Dale unas giradas. ¡Pégale un vaso, Style! esta es una para todo esta es una para toda venganme a Letta por si la despeinó me pregunta pegarle Poppy pegarle un vaso Poppy Pégale en el sombo Pégale el pelo Dale, dale, dale No pierdas el pino Que si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste dos ¡Fuerte! 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 ¡Dale, abuelito! ¡Fuerte! 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 Dale, dale, dale No pierdas el pino Si lo pierdes Ya le diste dos Ya le diste dos Ya le diste dos Y tu tiempo se acabó Que si lo pierdes Fuerte, fuerte es Ándense al lado Y canse muy bien ¡Fuerte! ¡A ver Luis! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias!